Magda Productions y Wiguriskis Productions presentan una pastorela hecha con actores que no son actores pero se creen estrellas, dirigida y escrita por Oscarina Spielberg y Jos Lucas, la pastorela de los amorosos. ¡Vamos! No manches, este chisme si está bien bueno, ya van a ser el bebesito, tenemos que ir a conocerlo. Voy a mandarle un whatsapp a todos los integrantes de la reunión secreta de los miércoles para que todos vayamos a conocer al bebesito. ¡Vengan, se van a hacer el bebesito! ¡Eso me pone feliz! ¡El bebesito de la bebesita será una gran fiesta! ¡Mándame tu pack! ¿Qué le escribió esto? ¡Uf! ¡Perdón, me equivoqué! ¡Ya vámonos! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo nos vamos o qué? ¡Ay, no inventen! ¡Vámonos en taxi! ¡Estoy muy cansado! ¡No, mejor en camión! ¡No, y metro es más barato! ¡No manches! ¡Mejor nos vamos en venado! ¡Vámonos caminando! ¡Donde se pueden de acuerdo! ¡No, ven! ¡Los voy a rostizar! ¡Ja, ja, ja! ¡Rostizar! 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 Serrat, ve para acá Dime chaparrito No me digas chaparrito Ay bueno, ¿qué pasó jefecito? Te me vas si impides que esos pastores Lleguen a ver al bebesito Haz lo que tengas que hacer Ay bueno, pero dame para el taxi, ¿no? ¿Qué taxi ni qué nada? ¡Te me vas en camión! ¡Ay chaparro! ¡Ay, es malvada! ¡Ven! 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 Hola pastorcitos, ¿cómo están? ¡Bien! Oigan, ¿van a ir a ver al bebesito? ¿Sí? ¿Quieren que yo los lleve? Yo sé dónde está ¿Dónde? Por allá No, ya volvimos Ahí no es ¿Por qué no me creen? Tienen que hacerlo Yo siempre digo la verdad ¡Ay, qué traición! ¡Qué mala! ¡Más mala que el hambre! ¡Me las van a pagar! ¡Yo! ¡Dámonos! Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe ¡Ah! ¡Mugrosos pastores! ¡Me las van a pagar! ¡Fuah! ¡Ay, qué pasó! ¿Para qué me mandaste a llamar? Quiero que vayas y seduzcas al menso de Pepe Quiero que lo lleves por el mal camino ¿Entendiste bien? Sí ¡Corre! ¡Marealos! ¡Marealos! Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe ¡Hola, Pepe! Te quiero invitar a dar una vuelta ¿Sí? ¿Vin? ¿Vin? ¡Me dije que por aquí no era! ¡Ya me cansé! ¡Me dije que en metro! ¡Arre, ven a dormir! ¡Arre! 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 ¡Tres horas después! ¡Pepe! ¡No seas menso! ¡Esta diablita solo te está dando vueltas! ¡El bebecito va a nacer por allá! ¡Sígueme! ¡Arre! ¡La malvada Serrat! Con que no pudimos engañarlos. Ahora, Angelito, te va a tocar enfrentarte con él. ¡El Rostizador! ¡Alto! Ángel, te reto a una pelea. ¿Pelea? ¡Ay, no, señores! ¡Pelea no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Esta qué? Este, bueno, ella nada. La verdad, solo la queríamos ver en bikini. ¡Uy, pero qué sabrosa! ¡Bikini, bikini, bikini! ¡Cállense! ¡Que comience la pelea! ¡Batalla épica de rap! ¿Quién ganará? ¡El Angelito contra el Rostizador! Yo soy el más malvado y tú, un payaso arrinado. Te miran en la calle y te gritan el bateado. ¡Te batieron! Me dicen el bateado porque estoy en todos lados. A ti solo te conocen por hacer los Rostizados. Y ni cocinar, ¿sabes? Ya se te fue la banda y te quedaste solito. Ya Milet no te quiso por besar a Popotitos. Sí, la verdad, guacana. ¿Crees que somos iguales? Pero no te me compares. Yo tengo muchas citas y tú no tienes portales. No te quiera ir a ir por ti. ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Me ganó! ¡Sí! ¡Estás acabado! ¡No! 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 ¡Estás acabado! ¡Ya se ha dicho que respeten la pastorela! ¿Tú qué haces ahí? ¡Párate! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya gracias Lupita! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver al bebesito! ¡Sigan la estrella! ¡Sigan ustedes bienvenidos a la fiesta del bebesito! ¡Yo les cobro el cover! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido mi rey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido mi rey! ¡Uy! ¡Qué sabrosa! ¡Pero con esto está bien! ¡Échale mi Lupita! ¡Ándele! ¡Órale chavito! ¡Eso! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Qué onda Frida! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Qué hóngole mi rey Gonzalo! ¡No carnalito! ¡Tú eres el rostizador! ¡Pásale y da grapa! ¡Órale! ¡Ha nacido el bebesito de la bebesita! ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perrón! ¡Que toda la gente brinca de emoción! ¡Se mueve muy rico con esta canción! ¡Lo nuevo del ritmo! ¡Y ante el corazón! ¡En la caponeta y en rosa morada! ¡Tomán y Santiago! ¡Ay, quinta invitada! ¡Todo ya se mueve con mucha emoción! ¡No les gusta el paso! ¡El pasito perrón! ¡Y vamos a bailar! ¡Algo que está perrón! ¡Que toda la gente brinca de emoción! ¡Se mueve muy rico con esta canción! ¡Lo nuevo del ritmo! ¡Y ante el corazón! ¡En la caponeta y en rosa morada! ¡Tomán y Santiago! ¡Ay, quinta invitada! ¡Todo ya se mueve con mucha emoción! ¡No les gusta el paso! ¡El pasito perrón! ¡Esto es el pasito perrón! ¡Y queremos ver a toda la raza bailando! ¡Esto hice!